Cuánto cuesta entender que el amor no es perfecto Cuando te ha parecido que vives un sueño Buscas esos colores iguales que un sueño Y descubres que todo quedó a blanco y negro Aquella casa blanca soñada por siempre Ahora tiene un letrero que dice La esquina del bar donde yo te esperaba Ahora queda una tienda de cosas usadas Y lloro porque todo sigue igual que siempre La misma calle con la misma gente Y aquella esquina donde me besaste Y lloro porque te fuiste y nunca más llegaste Y lloro cada tarde cuando llegue al metro Abre sus puertas y yo no te veo Sueño que llegues y me das un beso Y lloro porque mi cuento queda a blanco y negro A blanco y negro A blanco y negro Y lloro porque todo sigue igual que siempre La misma calle con la misma gente Y aquella esquina donde me besaste Y lloro porque te fuiste y nunca más llegaste Y lloro cada tarde cuando llegue al metro Abre sus puertas y yo no te veo Sueño que llegues y me das un beso Y lloro porque mi cuento queda a blanco y negro A blanco y negro A blanco y negro Abre sus puertas y negro Abre sus puertas y negro Abre sus puertas y negro